Música Música Ella es mi niña de nervoso, se va y levantó una breve piel Ella es blanco y la nojo, la más hermosa ni sueña Música La más hermosa ni sueña es, la más hermosa ni sueña es Ella es mi niña de nervoso, se va y levantó una breve piel Música Música Y se me borra del corazón, y se me borra del corazón Pujada y dile que ni un novia, la que en el alma nos separó Música Que me perdone si la ofrendí Música 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 Música